Luego que en diferentes redes sociales se divulgaran algunas fotografías y videos de una reunión social que llevó a cabo una funcionaria de la gobernación en una finca ubicada en el municipio de San Diego, el alcalde Carlos Calderón exhortó a sus coterráneos para que eviten realizar las reuniones sociales y las aglomeraciones en tiempos de pandemia, ya que en el departamento del Cesar ha aumentado significativamente el número de casos. Hoy se cumplen 13 días de mi recuperación satisfactoriamente, gracias a Dios. Pero internamente tengo una gran preocupación de ver cómo se está llevando el proceso en el municipio de San Diego. La desobediencia civil no tiene límites. Hoy debo de manifestarles que no es tiempo de festejar, no es tiempo de hacer fiestas. Estamos en una pandemia donde tenemos que cuidarnos. Hasta el cierre de esta edición, el Cesar cuenta con 8.770 personas contagiadas con coronavirus. En San Diego se han reportado 60 casos. Uno de ellos es el del mandatario local, quien por experiencia propia invita a la ciudadanía al autocuidado. Las autoridades hemos hecho lo que a nosotros nos corresponde, a la Policía Nacional, la Administración Municipal, el Hospital El Socorro. Y es donde hago un llamado a que cada uno de ustedes ponga un grano de arena para que podamos contribuir con este proceso. Vamos a cuidarnos, vamos a cuidarnos, vamos a cuidar a los demás, porque no tenemos un policía para cada persona que esté en desobediencia. Esto es de cuidarnos, de conciencia. Cuídate tú, cuida a tu hermano, cuida a tus padres y a tus vecinos. No vamos a lamentar más muertes en el municipio de San Diego. Gracias. 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 Gracias.